No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Mi cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatiao Más información www.mesmerism.org las manos y las botellas para arriba, siempre las móviles tenemos prendidas, vengo a mandarlo hasta que se haga batería, sigo rulito que es la mía. Salió el sol, un gol, prime la boca y el alcohol, imprendelo, un gol, entonces salió de control, y síguelo. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo empatilla en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo empatilla en la discoteca. No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la misma. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba, y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de par y todos los días. Síguelo. Síguelo. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo empatilla en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo empatilla en la discoteca. Desacatado. Desacatado. Empatillado. Desacatado. 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 Desacatado.